En este video les voy a presentar las ofertas disponibles para la tienda de Publix correspondientes a la semana del 26 de mayo al 1 de junio o del 25 de mayo al 31 de junio para otras regiones. Comencemos. Tenemos los maíz en promoción a 5 por 2 dólares. Vendría siendo aproximadamente como 40 centavos cada uno y iBota tiene reintegro de 25 centavos por cada uno, límite de 5. Después del reintegro de iBota nos viene quedando cada uno en 15 centavos. Yo voy a aprovechar la oferta y me voy a llevar 5 de ellos. Vendría recibiendo un total de 1 dólar 25 de la aplicación de iBota. Si no tienen la aplicación de iBota la pueden descargar con mi código de referencia que se los voy a dejar acá en pantalla y adicionalmente el link directo en la descripción de este video. Una vez que ustedes envíen su primer recibo van a obtener un bono adicional entre 10 a 15 dólares tanto ustedes como yo por habernos referido. Así que muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código de referencia. Además aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les alerte cuando yo suba un nuevo video. Siguiente oferta es en los Crunch Master. Están esta semana en promoción. Compramos 2 y 1 es gratis. El precio acá en mi tienda es de 3 dólares 99. Como 1 es gratis pagaríamos 7 dólares 98 por 2 de ellos. Vamos a utilizar 2 cupones de 1 dólar en la compra de 1 que están disponibles para imprimir. Yo les voy a dejar el enlace directo en la descripción del video. El cupón es límite de 2 por eso es que estamos utilizando solamente 2 de ellos. Pagamos 5 dólares 98 centavos pero en la aplicación de iBota hay reintegro para los bistro chip de 1 dólar. Comprando esto recibiríamos un total de 3 dólares de iBota quedando al final los 3 productos en 2 dólares 98 o como 99 centavos por producto. También hay reintegro de 75 centavos para la otra variedad. Si les quieren agarrar también lo pueden hacer solamente que el precio les va a quedar un poquito más elevado. Tenemos estas mezclas para panquecas de General Meals. En promoción compramos una y la otra es gratis. El precio es de 3 dólares con 39. Vamos a agarrar 2 de ellas y vamos a utilizar un cupón digital de 25 centavos que está disponible en la aplicación de Publix. Después del cupón vamos a pagar 3 dólares 14 por los dos. Viene siendo como 1 dólar 57 por producto. Tenemos las salsas de Sweet Baby Race. En promoción compramos una y la otra es gratis por 3 dólares con 49 centavos. En el Smart Source del 22 de mayo recibimos varios cupones para estas salsas. La mejor es el cupón de 1 dólar en la compra de uno que es específicamente para los que no tienen azúcar agregado. Así que agarrando 2 de ellos y utilizando 2 de estos cupones el total a pagar nos va a quedar en 1 dólar 49 por los dos. Viene siendo como 74 centavos por producto. Esta es la opción más económica sin embargo están también los otros cupones que pueden aplicar para las otras salsas solamente que el precio sería un poquito más elevado. Tenemos estos detergentes en promoción esta semana compramos uno y el otro es gratis. La mejor opción en este caso es agarrar 2 de los de BB por 6 dólares con 71 centavos y utilizar un cupón de 1 dólar que está digital en la aplicación de Publix para utilizar. Pagaríamos 5 dólares 71 por los dos pero vamos a recibir en total 2 dólares 50 de la aplicación de iBotas ya que hay reintegro de 1 dólar 25 por cada uno. Después de cupón y de reintegro de la aplicación de iBotas nos vienen quedando los dos productos en 3 dólares 21 o como 1 dólar 61 por producto. Un precio buenísimo para aprovechar esta semana en detergente acá en Publix. Tenemos las servilletas de Vanity Fair esta semana en promoción compramos una y la otra es gratis por 2 dólares con 99 centavos. En la página del fabricante hay cupón para imprimir de 1 dólar 50 en la compra de dos. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Después del cupón vamos a pagar aproximadamente 1 dólar 50 por las dos. Viene quedando cada paquete de servilleta como 75 centavos. Tenemos selectas bolsas de Ziploc, en promoción compramos una y la otra es gratis y el precio es de 3 dólares 97 centavos. En la aplicación de Publix hay cupón digital de 75 centavos en la compra de uno que podemos utilizar. Después del cupón vamos a pagar 3 dólares 22 centavos o como 1 dólar 65 por producto. Podemos conseguir también los productos de Vanity a un precio muy bajo o incluso gratis y con ganancia dependiendo del producto que agarren. Por ejemplo agarrando estos dos de 1 dólar 99 que son estas gasitas serían 3 dólares 98 por los dos. En el librito de la extra savings van a conseguir un cupón de 3 dólares en la compra de dos. Lo pueden recortar y entregar en la caja junto con un cupón que está disponible para imprimir de 75 centavos en la página de Coupons.com. El cupón de papel es límite de 1 pero hay un cupón digital también de 75 centavos que utilizaríamos para el segundo. Después de todos los cupones, el de la tienda junto con los manufactureros, el total a pagar nos queda gratis y adicionalmente nos da una ganancia de 52 centavos que se aplica al resto de los productos que tengamos en nuestra canasta. Esta semana los productos de Natural's Bounty van a estar rebajados un 25% de descuento. Y tenemos buenísimo reintegro en la aplicación de iBota para específicamente estas que dicen Jelly Beans. Vamos a agarrar una de ellas, su precio regular es de 14,99 después del 25% de la promoción que se les aplica automáticamente en la caja. Quedaría cada una por 11 dólares 24. Agarren dos de ellas por un total de 22 dólares con 48 centavos. Vamos a utilizar dos cupones, uno de 3 dólares en la compra de uno que es específicamente para esta variedad y otro de 1 dólar en la compra de uno que es para cualquier vitamina de esta marca. Utilizamos uno de cada uno porque el cupón es límite de uno. Después de los cupones vamos a pagar un total de 18 dólares con 48 centavos, pero en la aplicación de iBota hay un reintegro de 14 dólares con 99, que es un reintegro compra uno y lleva uno gratis, es decir que tenemos que comprar dos para recibirlos. Y adicionalmente también hay un reintegro de 10 centavos en cualquier marca de vitaminas que también califiquen. También envíenlo porque si están tratando de completar un bono, aunque estos 10 centavos no son mucho dinero, esto califica para una oferta también para iBota si es que a ustedes les gusta completar los bonos de esa aplicación. Después de los cupones, del porcentaje de descuento y de los reintegro de la aplicación de iBota, los dos productos nos quedan en 3 dólares con 39 centavos aproximadamente, viene siendo como 1 dólar 70 por producto. Siguiente producto que podemos agarrar a muy bajo costo son estas toallas sanitarias de la marca de tela. Su precio regular es de 5.39, no hay ninguna promoción esta semana, sin embargo, en el librito del Extra Savings pueden conseguir un cupón que vamos a estar utilizando de 4 dólares en la compra de dos. Después del cupón vamos a pagar 6 dólares 78 centavos por las dos, pero la aplicación de iBota tiene buenísimo reintegro para los productos de tela, de 3 dólares en la compra de uno. Como estamos comprando dos, vamos a estar recibiendo un total de 6 dólares, dejando el precio final de estos dos productos después de los cupones y del reintegro de iBota en tan solo 78 centavos por los dos o como 39 centavos por cada uno. En la aplicación de Publix van a encontrar un cupón para obtener estos productos de Airwick, los individuales, gratis. El producto cuesta 1 dólar 99 y el cupón es hasta 1 dólar 99, así que no pagaría nada después de el mismo. Tenemos muy buena promoción esta semana en los productos de Pepsi. Están, compramos dos y dos son gratis. Tenemos cupón de 3 dólares en la compra de 4 de estos productos, disponible de forma digital y también lo pueden conseguir para imprimir en la página de Coupons.com. La mejor opción es agarrar los Montandius Zero Sugar, porque para ellos además hay buenísimo reintegro en la aplicación de iBota. Vamos a agarrar 4 de ellos por un total de 14 dólares 98, porque recuerden que 2 de ellos son gratis. Vamos a utilizar este cupón de 3 dólares en 4 y el total a pagar nos va a quedar en 11 dólares 98 centavos, pero vamos a estar recibiendo 4 dólares de la aplicación de iBota, ya que hay reintegro de 1 dólar por cada uno. Quedándonos al final después de reintegros y de cupones y de la promoción, en tan solo 7 dólares 98, 4 paquetes de 12 cantidades o como 2 dólares por producto. Tenemos estas mantequillas Trulli en promoción esta semana a 2 por 5 dólares. Pueden agarrar una sola de ellas por 2 dólares con 50 y enviar su recibo a la aplicación de iBota para recibir 1 dólar de reintegro. Después del reintegro de la aplicación de iBota nos quedan por tan solo 1 dólar con 50 centavos. Si prefieren hacer esta oferta varias veces, lo pueden hacer, ya que el reintegro es límite de sí. Tenemos en promoción los quesos de la marca Porter. Compramos uno y el otro es gratis por 4,99. En la página de Marfacturera hay cupones para imprimir de 1 dólar en la compra de uno. Yo intenté utilizar estos cupones y lo he intentado, de hecho, en ocasiones anteriores y nunca escanea. Esta oportunidad tampoco escaneó. La cajera me lo tuvo que colocar de forma manual. Pero al final del video les doy un poquito más de detalles. Si lo quieren imprimir, generalmente ellos lo aplican manualmente cuando son este tipo de cupones, pero no siempre va a ser el caso. Igual pueden tratar de utilizarlo. Si el cajero les ayuda, pues les quedaría en 1 dólar 50 cada uno. Y si no, siempre pueden retirar el producto. Otro producto que podemos conseguir gratis esta semana son estos helados de NYX. Están compramos uno y el otro es gratis por 5 dólares con 99 centavos. Y en la página manufacturera van a encontrar cupón de 2 dólares disponible para imprimir 2 dólares en uno. Impriman dos de esos cupones y el total a pagar les va a quedar en 1 dólar 99 centavos. Pero en la aplicación de iBota hay reintegro de 1 dólar 50 por cada uno y el límite de la oferta es de 5. Como estamos llevando dos de ellos, vamos a estar recibiendo un total de 3 dólares de la aplicación de iBota, quedando los dos productos gratis más una ganancia de 1 dólar con 1 centavo. Estos fueron los productos que yo estuve agarrando y les voy a dejar en la pantalla la factura de esta transacción. Todo salió bastante bien, excepto por el cupón de los quesos de Bordern, que como ya les comenté en algunas oportunidades anteriores yo he intentado utilizar este cupón y nunca escanea. Sin embargo, la cajera me lo aplicó de forma manual porque ella vio que efectivamente correspondía para estos productos. Dice que es cualquier producto de esta marca. Y el otro cupón que no aplicó fue el de los Ziploc. El cupón dice que es para bolsas de 10 a 20 cantidades. El que yo agarré fue de creo que 14, pero sin embargo igual el cupón no aplicó. Fue el único cupón que no aplicó digital y bueno, el detallito con el cupón de Bordern. Y de la aplicación de iBotax no tuve ningún inconveniente. Acá les dejo en pantalla todos los reintegros que yo estuve recibiendo. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes. No olviden suscribirse al canal, darle like al video. Me ayudaría muchísimo si me ayudan a compartir este video con las personas que ustedes crean que les pueda interesar este tipo de información. Nos vemos en una siguiente oportunidad y que tengan un feliz día. Espero que puedan aprovechar estas buenísimas ofertas que tenemos esta semana en la tienda de Publix.